...y con pinceles, y en casos de mayor suciedad también admiten chorros de arena. Está hecha en piedra caliza, es decir, toda esta roca que nos rodea es piedra caliza, aquí tenían el material, no tenían que trasladarse. Todas estas tonalidades que tiene la piedra en tonos naranjas, grises, azulados, eso es porque tiene mucho mineral esta roca caliza en concreto en los hilos de hierro y arcillas. Y miren, las arquivoltas, lo que les decía yo, estas arquivoltas, ya estos arcos apuntados del gótico, con decoración vertical y decoración de puntas de diamantes, en la parte de arriba una serie de canecillos preciosos, los canecillos son esas piedras labradas que van por debajo del tejado y del tejador. Ahí aparece un tonel, un fraile sujetando algo a la espalda, rostros de caballeros templarios, una cruz templaria también, lo van viendo aquí, el rostro de un lobo en el centro aparece como una hache, que es la hache de Girán, que fue el constructor del templo de Jerusalén. En la parte de arriba los gemelos de Géminis o dos personas bailando, puede ser también al compás del flautista que hay al lado, puesto que es una iglesia de romería, un rostro burlesco, con la boca muy grande y sacando la lengua. El objetivo del arte románico era totalmente didáctico, era enseñar a los fieles a través de las imágenes, que no sabían leer ni escribir, la vida de Cristo, el pecado. Por eso en todas las iglesias, solo demostrar el pecado a la gente de la Edad Media, pues a la iglesia le interesaba mucho, porque ellos veían a través de los canecillos, ya interpretaban ellos lo que quería decir cada capitel o cada canecillo, y así sabían si tenían que reflexionar viendo el pecado que habían hecho. Los pecados capitales, la lujuria, la soberbia, la avaricia, la gula, la ira, la mentira, alguno me he dejado. Bueno, pues no hay un ser humano capaz de no cometer ninguno de ellos. La pereza, la pereza, que esa me gusta mucho a mí. La mentira no es pecado capital. ¿La mentira no es pecado capital? No. Depende de la mente. No sé. Sí, bueno. Ahora lo repaso a ver el... Bueno, estos, ustedes lo reflexionan, no hay un ser humano, ya me dirán ustedes, en la Edad Media tenían que ir a peregrinar para redimir y limpiar el alma. Y esto, bueno, interesaba mucho a la iglesia porque era un negocio. En los caminos de peregrinación, ahí tenían los albergues, hospitales, representados todos por el clero. Era un movimiento de dinero muy grande. Miren ese rostro burlesco con la boca muy grande y sacando la lengua. Eso es la mentira, porque según las sagradas escrituras, al mentiroso se le rasgarán las comisuras de la boca. Bueno, pues ahí tenemos un pecadito. Vamos a ver esta piedra... Vamos a ver esta piedra...